Hola, amigos de Spanish from Spain. Hoy tenemos una lección impresionante. Verbos para usar en el trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo estáis? Amigos de Spanish from Spain, soy Reyes. Y bueno, hoy tengo preparada una lección sobre verbos que utilizamos en el trabajo. Y además os he preparado un dibujo para que la lección transcurra de una manera más amena y podamos recordar, con algunos trucos, con algunos dibujos, pues el vocabulario que vamos a trabajar hoy. Así que tenemos una carretera y un coche. Y en diferentes puntos de la carretera vamos a ver diferentes verbos relacionados con el trabajo. ¿Vale? Bueno, pues empezamos. Como vamos a coger el coche, lo primero que hacemos es abrir el garaje. Ya tenemos la puerta abierta. Lo que hacemos es abrir el coche, cerramos la puerta y lo que hacemos ahora es enchufar el motor para disponernos a dar nuestra clase. Una vez que el coche está arrancado y puesto en posición, vamos a ver el primer verbo que podemos utilizar o que es útil en el trabajo. Tenemos apuntar a lápiz, apuntar y anotar. Apuntar y anotar son sinónimos, podemos utilizarlos en el mismo contexto. Cuando lo que queremos decir es, pues eso, coger un lápiz, un bolígrafo, un rotulador y apuntar algo, anotar algo, escribir algo que podemos utilizar después o una información que es necesaria, un número de teléfono, un correo electrónico, lo que sea. Lo que pasa es que apuntar a lápiz también es una expresión que utilizamos a veces cuando queremos decir que vamos a apuntar algo, pero no sabemos si vamos a llevarlo a cabo, no sabemos si vamos a realizarlo, ¿vale? Entonces, yo puedo tener una idea en el trabajo, la comento con un compañero y me dice apúntalo a lápiz. Es como una manera de decir, bueno, vamos a ver, puede ser buena idea, pero tenemos que pensar un poco más, si la hacemos o si no. Es como algo que no es seguro, algo que es probable o improbable, depende del contexto, ¿no? Podemos anotar a lápiz tranquilamente y hacerlo físicamente esta idea, ¿no? Pero no tenemos por qué anotarlo, sino también es, pues eso, una expresión que utilizamos cuando queremos decir que no sabemos si vamos a hacer algo. ¿Por qué? Porque el lápiz se borra. Si apuntamos con un bolígrafo podemos tachar, pero no podemos borrar lo que ya hemos escrito. Pero cuando anotamos a lápiz sí podemos borrar esto, y de ahí un poco la expresión, ¿vale? Anotar a lápiz. Apuntar o anotar, bueno, ya sí que es físicamente eso, ¿no? Escribir en una nota, en una pizarra, en un tablón, donde sea. Hemos arrancado el coche y hemos empezado la carretera. ¿Qué podemos apuntar, anotar? Un verbo también parecido, ¿no? Pues es redactar. Estamos aquí en la gasolinera, fijaos, y aquí lo que hacemos, lo que vemos es redactar. Redactar es sencillamente escribir, llevar a un formato en el que podamos, un formato digital o impreso, ideas, información, lo que sea, ¿de acuerdo? Redactar es la acción de escribir en un formato digital o un formato físico, ¿no? ¿Qué podemos redactar en el trabajo? Un informe, un documento, podemos redactar una carta o podemos redactar un correo electrónico, es escribir, ¿vale? Perfecto, pues continuamos el viaje y mirad, aquí tenemos una mesa, tenemos un merendero, un lugar donde podemos almorzar, merendar, desayunar, cuando vamos de viaje. Si escribimos algo, si apuntamos algo a lápiz y resulta que luego lo llevamos a cabo y redactamos un informe, un documento o una carta, debemos centrarnos en algo. Ese informe, esa carta, ese correo electrónico, tiene un tema sobre el que nos tenemos que centrar. Vamos a hablar de personas que vamos a contratar para esa empresa. Bueno, pues vamos a centrarnos en buscar personas que se adecúen, que puedan trabajar bien y que estén a gusto y la empresa esté a gusto con ellos, pues nos centramos en ese tema, ¿vale? Eso es centrarse en algo. Continuamos por la carretera y llegamos a una ciudad, ¿vale? Y aquí tenemos la expresión dar el visto bueno, aquí, en la ciudad, dar el visto bueno. Bueno, pues nos hemos centrado en algo, hemos redactado ya nuestro correo electrónico y ahora vamos a enseñárselo o vamos a mostrarlo a nuestro jefe, a nuestro encargado, a una persona que está por encima de nosotros o que supervisa nuestro trabajo, ¿no? Y esta persona lo que tiene que hacer es dar el visto bueno, es decir, o dar el beneplácito, es decir, adelante, está bien redactado, el correo es adecuado, es perfecto para lo que buscamos, así que perfecto, ya podéis hacerlo. Bien, pues con esta acción lo que ha hecho es dar el visto bueno, es decir, adelante, podéis hacerlo, es correcto el correo electrónico. Vale, pues dar el visto bueno, seguimos, salimos de la ciudad, vamos con la carretera, con el coche y tenemos una expresión que es estar a la altura. Estar a la altura es una expresión que utilizamos, es un verbo que utilizamos para decir que hemos hecho algo con éxito, ¿vale? Hemos hecho algo con éxito, hemos estado a la altura de lo que se esperaba de nosotros, ¿vale? Si teníamos que redactar un correo electrónico para encontrar gente o para buscar gente que se adecua a la empresa a la que trabajamos, lo hemos hecho bien, todo el trabajo que hacemos en la empresa está bien, entonces estamos a la altura, ¿vale? Eso es lo que quiere decir esta expresión. Seguimos por la carretera, pum, 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 y llegamos a esta casa. Y aquí tenemos dos expresiones, una es quemarnos y otra es estar quemados. Nos podemos quemar en la empresa, sí, trabajamos, siempre muy duro, hacemos muchas horas, estamos a la altura, siempre nos dan el visto bueno a todo el trabajo que hacemos, pero esto, este trabajo, este buen trabajo que realizamos, no se ve recompensado. Entonces, esto puede llevar a que nos quememos en el trabajo. Yo puedo decir, estoy quemado con mi jefe porque, o con mi empresa, porque nada de lo que hago se ve recompensado y trabajo mucho. ¿Puedo quemarme o puedo estar quemado? Estoy quemado con mi empresa porque no me pagan lo suficiente, ¿vale? Bueno, pues, si estamos quemados, hay dos opciones. Bueno, vemos una opción más, y continuamos por esta carretera secundaria, que dice poner en la calle o prescindir, ¿vale? Si nuestro trabajo en la empresa no es bueno, si no estamos a la altura y nunca nos dan el visto bueno a todo lo que hacemos, nos pueden poner en la calle. Esto quiere decir echarnos del trabajo para no volver probablemente nunca más. Poner en la calle. Poner... Hay una expresión también que solemos utilizar, que es poner de patitas en la calle. Le han puesto de patitas en la calle. Le han echado, le han puesto en la calle. También pueden prescindir de nosotros, prescindir de un trabajador o prescindir de un empleado. Han prescindido de mí en la empresa porque siempre estaba viendo cosas en Facebook y en Instagram. Por cierto, ahora que hablo de Facebook e Instagram, seguid a Spanish from Spain en Facebook. Tenemos ya 40.000 seguidores. Y seguidnos también en Instagram, que tenemos muchos menos porque acabamos de empezar esta semana. Pero tenéis contenido diferente del que hacemos en Facebook. Hay cosas que coinciden y cosas que no. Y sobre todo hay vídeos cortitos, rollos Snapchat, que ahora te permite hacer Instagram, donde hagamos algunos pequeños consejos, tips, consejos gramaticales, consejos sobre conjugaciones, sobre todo. ¿Vale? Así que estamos en Instagram y en Facebook, aparte de YouTube, por supuesto. Bueno, pues decía, poner en la calle o prescindir. Pero también puede ocurrir otra cosa. Si en la empresa en la que trabajamos nadie está a la altura, no estamos centrados en lo que hacemos y redactamos pésimamente, puede ser que esta empresa cierre. Cerrar una empresa quiere decir que esta empresa ya no existe, ya no hay trabajadores, ya no hay jefe, ya no hay nadie. Esta empresa va mal, no gana el suficiente dinero, no puede mantenerse y cierra. ¿Vale? Es lo mismo que hacer una puerta. Cerramos la puerta o cerramos una empresa. Cerrar una empresa quiere decir que es un negocio ya muerto, ¿vale? Ya no hay vida en este negocio. Joder, perdón. Me ha entrado tos. Bueno, perdonad. Cerrar. Vale, pues ya está. Hemos terminado. Repasamos brevemente nuestro viaje, el pequeño tour que hemos hecho en coche. Apuntar a lápiz, apuntar o anotar. Apuntar a lápiz es, bueno, tener una idea en mente que todavía no es segura, pero que puede ser. Redactar, ¿vale? Escribir un informe, un documento, una carta, un correo electrónico. Por eso, centrarnos en algo, buscar un tema y saber explicar o saber hablar bien sobre este tema. Sí, lo que hacemos es redactar, ¿no? Pero también en una empresa podemos centrarnos en algo que sea importante para la empresa. Vamos a centrarnos en las redes sociales y vamos a trabajar esto. Centrarse es como escoger un tema y trabajarlo, pues eso, escoger un tema y trabajarlo. Dar el visto, bueno, es dar el ok. También podemos decir dar el ok. Me han dado el ok. Pero esta expresión es 100% española. Estar a la altura, pues si trabajamos bien, si somos brillantes en nuestra empresa, estamos a la altura. ¿Qué más? ¿Qué más? Es quemarnos, estar quemados. Bueno, pues si nuestro trabajo, nuestro buen trabajo, nuestra brillantez no se ve recompensada en la empresa, nos quemamos o estamos quemados. ¿Qué más? Poner en la calle o prescindir. Si nuestro trabajo no está a la altura, nos van a echar a la calle. O nos van a poner en la calle. Nos van a prescindir de nosotros y cerrar. Probablemente si el trabajo de todos los empleados no está a la altura y también de los jefes, la empresa va a cerrar. ¿Vale? Ahora sí, hemos acabado. Espero que os guste el vídeo. Si es así, le dais al like. Comentarios de todo tipo podéis dejar aquí. Sentiros libres de expresaros con toda vuestra emoción. Lo cierto es que la mayoría de comentarios que recibo son muy positivos, es un feedback adorable. Y yo lo agradezco mucho, me anima a seguir trabajando y tengo la impresión de que hago esto para personas que lo encuentran útil. ¿Vale? Y que aprenden mi lengua, aprenden español conmigo. Pues si ocurre esto, aprendéis conmigo español, compartid el vídeo porque puede haber más gente interesada en español. Compartidlo en las redes sociales, en Whatsapp, en Instagram, donde queráis. Bueno, en Instagram no podéis. En Facebook o en Twitter. En Pinterest, donde sea. Y también, por supuesto, suscribíos a Spanish for Spain para seguir aprendiendo español del bueno, del auténtico. Me despido de vosotros, que tengáis una semana estupenda. Ojalá que os toque la lotería. Ojalá que encontréis un novio o una novia muy inteligente, muy guapa, muy sensible, muy honesta, muy sincera o sincero. Ojalá que encontréis el trabajo que os haga feliz de vuestros sueños. Todo eso os deseo. La vida puede ser maravillosa. Nos vemos en otra ocasión. Chao.